La siguiente historia es algo fuera de lo común y es que aunque usted no lo crea, hay quienes gustan de visitar o pasear frecuentemente por los cementerios. No se mueva de su asiento y entérese, que es el Necrotour. Este sur de Necroturismo lo trabajamos cada mes durante la luna llena, debido a que existen relatos y leyendas que cuentan que las energías que viven en los cementerios, que se encuentran ahí, pues es difícil verlos en cualquier momento. Se necesitan que las personas sean muy receptivas en ese campo para poder visualizarlos. ¿Qué es lo que hacemos acá? Pues directamente es visitar el cementerio en las tres áreas que tiene muy marcadas. Lo que es la loma, que es el área para personas de escasos recursos. Después vamos a ver la ampliación del cementerio, que fue realizada por una donación que hizo el expresidente Manuel Lisandro Varíez. Y por último entramos al área del primer cementerio, o sea, el cementerio de la clase alta. Si ustedes ven, todas las tumbas están con la travesera hacia el oeste, y están viendo hacia el este, están orientadas. Esto lo que nos indica es una idea cristiana de esperar el día del juicio. En la parte de atrás de donde ustedes están, tenemos el área de niños. Todos los niños que murieron, por alguna razón, pues son sepultados en esta área. Normalmente cuando se pasan en lugares donde hay agua, pues apresuran el paso. Lo que menos quieren escuchar es un grito. Comentan que cuando oyen un grito, y lo oyen bastante cerca, pues hay un poquito de esperanza de salir del cementerio rápido. Pero si lo oyen lejano, identifican ese grito como el grito de la llorona. Y normalmente en la cultura indígena, una persona jamás va a decir cuál es mi Nahual. Porque si yo informo a una persona cuál es mi Nahual, yo le estoy dando un listado de todos mis defectos y también de todas mis virtudes. Entonces se pueden firmar porque conocen mis delinquiales. Ahora, ¿por qué aparece esto acá? Porque para el indígena que practica la religiosidad maya, ese es su verdadero nombre. Esa es su verdadera identificación. No el nombre en español. Esta calle que ustedes ven es la principal del cementerio. Entonces lo que vamos a encontrar aquí van a ser tumbas relacionadas con los cafetaleros. Desde 1840 hasta 1920 existe una competencia. ¿Quién tiene la mejor residencia en la ciudad? Y por lo tanto también quién tiene el mejor panteón, o el mejor mausoleo, o la mejor cafilla. Entonces vamos a encontrar una competencia económica. Cada uno se esforzaba por dejar una tumba más vistosa que otra. Fue parte de un grupo de poetas que formaron un grupo que se le llamó Renacimiento. Este poeta tenía tanto patriotismo que le va a hacer un poema a la bandera. Que nosotros recitamos en los lunes cívicos. Don Alberto Velázquez. De la familia Velázquez Junter. Esta también, si ustedes ven, es una cripta. Aquí está un enterraón quetzalteco que quiso hacer un cambio, don Alberto Fuentes Moro. Él tenía el interés de crear un partido socialista. Un partido socialista socialdemócrata. Lamentablemente el gobierno de Lucas no tenía interés en crear esa idea. Y solicita la autorización del partido. Lamentablemente, pues en la avenida La Reforma en la capital va a ser activillado. Y al otro día le autorizan su partido. Hay tumbas que son abandonadas. Entre ellos está cripta. Los familiares se fueron de la ciudad. La invitación es soportar un minuto sin dos en el centro. Pasa usted. Yo que los dejo de la ciudad. A ver cómo es la... Pueden entrar con linterna y ahí va. ¡Gracias! Gracias. Cada 13 de septiembre de cada año, algunos se confunden con una actividad de feria, pero no es así. La Corporación Municipal trae una ofrenda plural para conmemorar un evento que marcó la historia de esta ofrenda. Pueden ver, aquí hay una frase. El amor a la libertad los hizo héroes. Entonces, en honor a todo lo que es la fosa común, se le construyó este monumento. Es el monumento a la revolución de 1897. Esta cartilla con influencia egipcia, pero al mejor estilo griego. Esta pirámide nos cuenta una gran cantidad de ideas que se manejaba en la época de los casetaleros. Todo esto, como les decía, fueron tumbas importadas. Entonces, realmente la persona que lo tuvo, que mandó a hacer esto, que lo mandó a comprar, tenía todo el conocimiento que supuestamente abarca esto posiblemente. Posiblemente pertenece a un mazón de un grado bastante alto. Posiblemente 30 veces. Colocan todos los elementos frente a todos, pero ellos saben que los únicos que lo van a saber son los que son como ellos, que tienen el conocimiento para verlo. Esa es la primera idea del simbolismo. Que esté a la vista, pero que nadie lo vea. Ahí el niño nos está durmiendo. Está en relación. Esa fotografía sirvió para que el escritor. Está ahí. Y esa es una de las leyendas de este lugar. Hay otra. Los gitanos entrenantes a tener, vienen a vender sus productos. Los hombres herran caballos, vete en caballo. Que me siga mi novia. Quiero que me... Te amo, Alex, por favor. Que dure para siempre. Por favor. Quiero que el niño... Te pido que me ayudes, aunque Víctor, Víctor forever. El de llegar a conocer este tipo de lugares, más que todo por la noche, eso fue lo que me llamó bastante la atención. Y ya en sí, el día de hoy, cuando ya estuvimos acá, pues yo sí estoy bastante satisfecho. Pues aprendemos incluso acerca de la simbología que caracteriza a la mayoría de estos mausoleos.